Amables editores de Hacetiempo TV, buenos días, los saluda Dennis Press, transmitiendo desde la Ciudad de México, en este viernes fin de semana, de inicio del mes de junio, con las noticias que de alguna forma están impactando el mundo político, el asesinato, homicidio, suicidio del tesorero del PRD, la muerte de Manuel Camacho Solís, aquí vamos a hacer un hincapié, pero quien fue Manuel Camacho Solís, actualmente senador de la república, fue regente de la Ciudad de México, a él se le debe la creación de Servimet, Servicios Metropolitanos, esta Servimet, esta oficina que creó Manuel Camacho Solís, fue la que sirvió de enlace, o la casa en la que se expropiaron terrenos, etcétera, etcétera, para hacer lo que es toda la Santa Fe, violentando los derechos de la gente, o sea, todo lo que es costumbre que se haga en los gobiernos. Y Manuel Camacho Solís fue, sus oficinas eran en la Casa Rosa, ahí en Santa Fe, fue el que permitió y dio cabida que hubiera, pues lo que es ahora Santa Fe, la Ibero, etcétera, etcétera, hospitales, todo eso fue cuando Manuel Camacho fue regente de la ciudad. Posteriormente cuando surge el EZLN, Manuel Camacho Solís, lo nombran comisionado por La Paz, él fue a hablar con los zapatistas, él tuvo mucho que ver ahí, su relación con Carlos Salinas de Gortari, le permitió ser nombrado comisionado de La Paz, que nunca resolvió nada. Y sí es un gran berrinche, después de la muerte de Colosio, él quería ser presidente de la República, pero no salió con las cosas como él querían. Se retira para después surgir por el PRD en diferentes puestos, y ahora siendo senador de la República, fallece. El ambiente político en México está ensombrecido por muertes, por homicidios, la extraña muerte del tesorero del PRD, los asesinatos, las agresiones, ensombrecen, enrarecen el ambiente preelectoral. Hemos estado haciendo recorridos, se siente un ambiente muy tenso, en el estado de Guerrero convulsionado, Oaxaca convulsionado, donde siguen peleándose la coordinadora y los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa. Siguen peleándose con la policía, siguen exigiendo cosas, piden la intervención del ejército ya para calmar a la coordinadora. El director del INE, el racista Wunderberg, pide que no se militaricen las elecciones, pero todo esto nos marca, nos da un marco jurídico de ingobernabilidad. Son varios estados, los que se mencionan, los que no se dicen, Tamaulipas, por ejemplo, Michoacán, que también está muy convulsionado, y otras entidades de nuestro México, de la República Mexicana, que están en riesgo en las elecciones. Y todo esto que lleva el estado de ingobernabilidad es la figura jurídica que marca la Constitución, donde pueden desaparecer las garantías individuales, y el presidente tiene el poder para hacerlo. Y al desaparecer las garantías individuales, al suspenderlas momentáneamente porque no se desaparecen, entra el toque de queda, entran muchas cosas que podrían permitir que este gobierno no fuera nada más de seis años que se pudiera prolongar más. Pero ese es el riesgo de la ignorancia de la coordinadora, de la ignorancia de los padres de Ayotzinapa, de la ignorancia de mucha gente de los procesos constitucionales, porque si se suspenden las garantías individuales, pues aquellos que viven en Centro y Sudamérica podrán saber a qué nos estamos refiriendo, el regreso de los gorilatos. Aquí en el Distrito Federal, Mancera sigue haciendo caso omiso de lo que sucede, acaban de matar el día de ayer, al esposo de un agregado de la ONU por robarlo, en la mañana los noticieros de nuestro país de México mencionaban eso, que los robos son diario y Mancera no hace nada, absolutamente nada. Él está pensando en qué va a hacer, si se va al PRI o se va a Morena o a ver a dónde se va, porque su ruptura con Bejarán y con Navarrete está difícil. Lo dejan un hombre solo y lo único que le queda es salirse con el PRI, pues ya lo hizo anteriormente. Dicen los que saben, los corrillos, ¿no? Que es otro de los acuerdos entre el PRD y María de los Ángeles Moreno, pero son cosas que nosotros no podríamos comentar y no podríamos aseverar, ¿por qué no? Sino simplemente lo que se escucha en las afueras de las oficinas del jefe de gobierno. El Procurador de Justicia del Distrito Federal, pues yo creo que sigue durmiendo el sueño de los justos, su policía no hace nada, los hemos visto traficando con droga, los hemos visto haciendo cosas que no, menos lo que son policía de investigación. Y aquí surge nuevamente aquel, los que tuvimos la edad de recordar de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que la desapareció un PRIista, Miguel de la Madrid, por las cosas que pasaron entre su familia y ellos, la DIP con el negro Durazo, el servicio secreto de Salomón Danus, de don Rafael Rocha Cordero, de esos grandes policías que mantenían el Distrito Federal en calma. Todo eso es añoranza, todo eso es historia, porque ahora lo que tenemos que nos cuide y nos protege, pues el primer enemigo que tienen se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cumplió, ya tuvo un aniversario, 25 años, ¿de qué? De gastarse el dinero, porque no se ha habido resuelto la verdadera aplicación del uso constitucional de los derechos humanos, no se reconoce. Todo está igual, ellos siguen creciendo, siguen gastándose el dinero, pero para lo único que han servido es para que la delincuencia organizada o el delincuente del orden común sigan creciendo, sigan haciendo de las suyas y nosotros sigamos en estado de indefensión. Pero ese es nuestro comentario de hoy, es nuestro comentario de este...